¡Hola a todos! Voy a usar español Castilla Castilla Caso No porque estoy muy feliz con ustedes, la gente Lo que usan El latin, el idioma del Imperio Romano Si no Estoy seguro que ahí hay muchísima gente Que deberá huirme Y que está lista y preparada De hacer un paso para delante Y salir de este circulo En el cual nos estamos encontrando Dando vueltas y vueltas al radiador De los mismos errores del pasado Pues En los otros dos videos No he explicado por qué digo Siempre Paz y Sheik Pues porque Areas ha habido muchos en la historia Ustedes Mismos Habéis matado muchos de ellos Vais En este modo Contra Contra Ustedes Mismos Por decirlo así Contra vosotros Romanos Matando Cristianos En el nombre de Ori Que ahora Tienes Como Jefe del Estado Osea Es un circulo Pero Nuestros líderes En el mundo Es más claro Es más claro Que el agua Es obvio Que no pueden conseguir nada Con Dos Mandatos Pues Porque En el primero Aprenden En el segundo Empiezan a trabajar Para que hay resultado Hacia falta Tercero Cuarto Quinto A lo mejor Hay Toda la administración En contra Ellos Todos Los que han quedado Ya antes Traidores Los enemigos Han encontrado El modo De unirles Unirse Contra ellos También Y todos los demás Que eso es A lo mejor Más listos Que yo Y podéis imaginaros Solos Pues Claro Pero si Que Valor Tienen de su lucha Si finalmente Ellos quieren Todo eso A que Dárselo Al nuevo pueblo Si no Que se quede Para ellos Para ellos Para su genética Para sus hijos La lucha pierde De su De su Lógica Y quien Para conseguir Para conseguir Lo que he prometido A este mismo pueblo Pero Pero Lo hace por ellos Y no Por los suyos O sea Por si mismo Porque todos Murimos Aparte de todo ese juego En que estoy Metido Por alguna razón Es nuestra vida Es nuestra vida Material Orgánica Nuestros cuerpos Envigiesen O sea Haciendo Haciéndolo Por sus hijos Ellos lo hace Por si mismo Claro Con perdón Pues Es a lo mejor Por esto Porque Históricamente En Todas las religiones Pues ocurren Estas cosas ¿No? De tal manera Tenemos que ser Más humanos Presidente Patria Partidos Paishek Póbulos 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 Padre No podemos No podemos Cambiar El universo Tenemos que Estar Estar Felices Y sanos Llevar Nuestra vida Hasta un futuro En este mismo universo Con sus reglas Siguiendolas Y ahí Y ahí Sabemos todos Que Altísimo Que Dios Es masculino Es el Padre La materia Si No podemos En ella Es femenina Y nosotros Siendo vivos Y no suicidándonos Nosotros Demostramos Que la queremos A lo mejor Más que todo Como todos los hombres Queremos nuestras mujeres Pero Porque Ellas Son infieles Siempre Y A nosotros En esta manera A Dios Normal Errores Ocuren Pero Por eso mismo Hay que ver El momento En cual Tiene el valor De levantarse Y decir Si Me he equivocado Y Voy A vivir Con las Consecuencias De lo que He hecho ¿Por qué? Pues Porque Si no Lo haré Otra vez Y otra vez Y Si Finalmente No habrá Mundo No habrá Universo Es Exactamente Vuestras Leyes Romanas Nuestras También Que Seguimos Es La única Manera De Conducir un Coche De Yo he hecho Muchos errores En mi vida Y He pagado Muy mal Por todos Es Es el momento Es el momento Ustedes Vosotros Que paguéis Un pequeño Pequeño Precio No 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 Nosotros Tenemos Cualquier Tipo De Egoísmo O Querer Conseguir Algo Para Tenerlo En Nuestro Banco O En Nuestras Tierras En Este Solo Así Imaginaos La Mapa De Rusia Hay Un Trocito Mal de Tierra Mejor Dicho Peor De Lo Que Mejor Tenerlo Es Porque Si no No Vais a Aprender Y Mañana Harais Lo Mismo Hasta Destruir Nosotros En Esta Manera Finalmente Vais a Destruir Todo Mundo Y Ustedes Mismos Solos Se Vais Destruir Tambien Pues Por eso Os Pido Que Tengais Ya En Futuro Más Disciplina Que Pagueis Ahora Lo Mínimo Que Se Os Pide Que Seguimos Por Nuestro Camino En Futuro Así Nuestros Hijos Podrán Estar Felices De Nuevo Nosotros También Tener Progreso Y Vivir Juntos En Universo Seguir Con Los Que Nos Dice Y Tres 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 Tres